Hola familia, buenos días, soy Mara, familia yo les quiero mostrar todo lo bueno del campo, vea usted todo esto, que maravilla, verdad, vea usted familia, que belleza, familia yo en este día voy a nutrir el amor de mi familia con un rico pozole de setas, vea usted familia, por aquí tenemos todo, en esta olla está aquí ya el maíz precocido, vea usted, aquí lo tenemos ya con su cebolla, con su rama de tomillo, sus tres hojitas de laurel y cebolla, esto se va al fuego así sin sal, hasta que esté cocidito ya le podemos poner su sal, porque tiene que reventar, así como revientan las palomitas, así tiene que quedar el maíz, bueno entonces su sal a lo último, por acá tenemos las setas, ah bueno también les iba a decir un cuarto de hora, porque ya es maíz precocido, un cuarto de hora y con eso ya lo tenemos listo para el pozole, por acá tenemos nuestras setas, un poco de champiñones, y acá de este lado tenemos ya nuestros chiles guajillos, vea usted ya están, ya les quitamos sus venitas, ya todo, ya están limpios, ya listos, bueno familia, entonces este pozolito lo voy a hacer a mi manera familia, entonces vamos a comenzar, solamente les quiero mostrar, como aso mis chilitos, vea usted familia, yo solamente aquí en el comal, así como están doraditos familia, así es como yo los utilizo, vea usted, por aquí tengo un trozo de cebolla, tengo dos ajos y tengo dos jitomates ya asaditos, así es como yo hago mi pozole familia, bueno lo que pasa que yo estoy aquí, aquí en mi casita verdad, y tengo todo el tiempo del mundo, pero usted puede ponerlos a hervir, igual le va a salir de rico, bueno por acá está ya nuestro maíz, que ya se está cociendo, así es como vamos a hacer nuestro pozole familia, bueno ya por acá tenemos nuestro maíz, ya está cocido, ya, ya floreó, bueno, aquí le vamos a poner los tomates con todo de cascarita familia, así como van, porque lo ahumado del tomatito, le da muy sabor, un sabor muy rico, aquí tenemos los chilitos ya, ya están tostaditos, eso lo vamos a poner aquí al vaso, así nada más, igual le vamos a poner la cebolla asadita, sus ajos, luego también le vamos a poner le vamos a poner la agüita donde se coció el maíz, esa agüita donde se coció el maíz, ahí va para que podamos licuarlo, todo esto ya lo vamos a moler, familia, aquí lo que vamos a hacer, vamos a darle una pasadita a nuestras setas, con aceite de oliva, así me gustan a mi familia, vea usted, solamente las vamos a sellar un poquito, un poquito nada más, y las volteamos y ya luego las pasamos a la olla, por acá ya tenemos nuestro chile, se está sazonando con un poquito de aceite de oliva, y nuestro maíz que ya está listo, le vamos a poner, unas dos cucharitas de sal, aquí, porque tenía que hacer a lo último, como les dije, aquí a ojo de buen cubero, familia, ahí le van calculando, bueno, pues así es como, en dos partes yo creo que vamos a ir preparando nuestras setas, las setas, ya selladitas, junto con los champiñones, porque también le vamos a poner champiñones, también le iba a decir, que las setas no se lavan, los champiñones tampoco, tampoco, los champiñones solamente se limpian con una servilletita absorbente de cocina, y así nada más, vea usted, ojo, que ricura, solamente así selladitas, y usted también puede hacerlo así, nada más hierve sus chilitos, lo fríe un poquito, como yo le dije al inicio de la receta, bueno, yo estoy aquí en casita, y como me dice mi hija, ay mami, es que tú le echas mucha crema a tus tacos, de verdad creo que sí, entonces, este, así usted más puede freír su chilito, y se lo pone a sus setas, es igual, es exactamente igual, así como lo prepara con la carne, igual es así con las setitas, pero esto es una ricura, ve usted esto, pura proteína, familia, ya estuvo nuestro pozole, familia, me vine hasta con la olla, aquí ya lo tenemos, listo, vea usted que rico, bueno, pues vamos a servir nuestro pozole, vea usted, pura nutrición, de verdad, familia, porque como usted sabe, la seta, los champiñones, todo esto, pues es pura proteína, familia, mire usted, que rico, verdad, le vas a poner el caldito, tiene sus champiñones, setas ricas, ahora sí, le ponemos por acá, vengo aquí, con las manitas, pues total, tenemos nuestras manitas bien limpias, eso de que siempre estamos en la cocina, pues sí, ahora sí, rechinando de limpias nuestras manos, mire usted que ricura, vamos a poner aquí sus, ahí está, vea usted, igual le vamos a poner, su orégano, que ricura, su chinito piquín, mire usted, familia, y por acá los potopitos, pues ahí está nuestro pozole, de setas y champiñones, familia, bueno, yo espero que les haya gustado, familia, es más, por acá, yo les tengo una sorpresa, vea usted, lo vamos a disfrutar, con un pulque, no sé, habrá personas que no lo conozcan, pero es, algo muy tradicional de México, vea que rico, esta es una bebida, fermentada, del maguey, aquí llamamos aguamiel, sale del aguamiel, pero lo vamos a rebajar, con refresco rojo, familia, aquí le dicen curadito, mire que rico, familia, bueno, pues con eso, familia, tenemos, vamos, a disfrutar, nuestro pozole de setas, y a celebrar, el 15 de septiembre, pues aquí está, ya nuestra comida, nuestras setas, familia, soy Mara, espero que les haya gustado, esta receta, si Dios quiere, y usted también, nos vemos en la próxima receta, hasta luego, nos vemos en la próxima receta, nos vemos en la próxima receta,